No cabe duda que la derrota es huérfana, pero en la victoria siempre habrá muchos que quieran la paternidad. Frenar la construcción del proyecto Gran Solaris en Playa Delfines fue ordenada por el ayuntamiento, pero no por voluntad, sino por diferentes acciones jurídicas que han emprendido diferentes grupos de ciudadanos. Ahora resulta que después de haber gritado a los cuatro vientos que era una obra que cumple con toda la ley, ahora el Cabildo Benito Juarense está dispuesto a revisar la legalidad en la entrega de los permisos de construcción, cuando debería ser una obligación de los funcionarios e integrantes del Cabildo los responsables de otorgar autorizaciones en el marco de la ley. El hecho pone entredicho a la figura jurídica del ayuntamiento de Benito Juárez, ya que sus acciones deben estar fundadas en el irrestricto cumplimiento de la ley, detener los trabajos para revisar lo que ellos mismos autorizaron. Habla de la ineptitud o la corrupción que se genera en el municipio. Lo que les obliga ahora a revisar, afirmó Hugo González Reyes, político y luchador social. Además, el hecho es aprovechado también por el diputado Emilio Ramos, quien luego de que González Reyes interpusiera la solicitud de amparo, convocara a la ciudadanía a la manufactura de más amparos. Pero aún no es tiempo de echar las campanas al vuelo y dejar de lado todas las acciones jurídicas. Con la administración actual de Benito Juárez, que dirige Remberto Estrada, todo puede pasar, no importa que se quiebra ante la ley.